Buen Dios que estás en los cielos, santificamos y glorificamos tu nombre. Le damos gracias, muchas gracias, con el amor manifiesto en la cruz del Caballero, para hacer posible nuestra salvación. Gracias, Señor. Recibe, Señor, la gloria en esta noche, y recibe también la honra. La iglesia te espera. Los creyentes redimidos te esperamos. Ven, Señor, que se haga tu voluntad, en esta tierra como en el cielo. Una voluntad perfecta, santa, justa, eterna y buena. Te esperamos, Señor Jesús. Gracias. Amén y Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tú en el caso, en tanto de segura vez, en el vientre de su madre que nacieron? Respondió Jesús. Es cierto. Es cierto que el libro, que el niño más fiel, del Padre y del Espíritu, no puede dudar en la reina de Dios. Pero lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles el que te vive, o sea, en el sábado del Espíritu, el viento sopla de donde creen, y oyes sus niños. No me sabe de dónde vienen y a dónde van, así como creen que han nacido del Espíritu. Gracias, Señor, por el Padre y del Espíritu. Gracias, Señor, por el Padre y del Espíritu. Gracias, Señor, por el Padre y del Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, porque estamos aquí para adorar a ese santo y bendito nombre. Amén. Vamos a adorar con el Señor en esta noche. Dios es bueno y maravilloso. Amén. Si venimos con ese corazón, aleluya, dispuesta, amén, a recibir de Él, en esta noche salimos llenos, llenos, aleluya, de ese poder, aleluya, y nuestras necesidades, aleluya, contestadas. Amén. Vamos a adorar al Señor con el himno Espíritu de Dios, aleluya. Amén. 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 Ven a mí, ven a mí, ven a mí, de tu creencia. Ven a mí, ven a mí, de tu poder. Ven a mí, ven a mí, de tu amor. gloria a Dios cuánto tiene que obedecer todo bien aleluya ese amén que nos llene cada día nos saca aleluya como Dios sabe hacer amén sacamos ese coro yo sé que mi redentor me tiene que levantar amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya yo sé que mi redentor me tiene que levantar yo sé que mi redentor me tiene que levantar el polvo donde esté a otro mejor lugar el polvo donde esté a otro mejor lugar yo sé que mi redentor me tiene que levantar yo sé que mi redentor me tiene que levantar el polvo donde esté a otro mejor lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias al Señor por esta oportunidad Y nuestro pastor a nosotros Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias, gloria a Dios! ¡Gracias, gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! bendito sea el Señor, vamos a buscar, si pueden subir un poco más el volumen, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 1, el capítulo 1 de San Marcos, y el versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la revelación en ella, recibe la alabanza, la gloria y la honra para siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este es un culto de oración, donde tenemos alabanzas, adoración, y donde doblamos nuestras rodillas. Así que la iglesia debe saber que es un culto de oración, que cuando llegue aquí, no pasa el tiempo sentado, sin orar. Yo entiendo que se ola también sentado, pero la forma clásica de orar es doblar la rodilla. Cuando uno piensa la oración, piensa el ejército de oración, el tiempo que el Señor dedicaba a orar. Y no quiero que la iglesia vaya pasando el tiempo. Y se le olvide que en el culto de oración hay que doblar rodillas. Aunque sea un tiempo corto, pero doblar las rodillas, humillarse y clamar a Dios, no perder la costumbre de orar de rodillas. Gloria al nombre del Señor. Y en este culto también traemos un mensaje breve breve de la Palabra de Dios, buscando la edificación del Señor en nuestras vidas. Hace un tiempo, no mucho, le hablé acerca del llamado de Juan el Bautista. ¿Cómo Juan el Bautista vino y fue engendrado por el Espíritu Santo? Perdón. Fue engendrado en el vientre de su madre Elizabeth. Un engendro natural, no por obra y gracia del Espíritu Santo. Solamente por obra y gracia del Espíritu Santo Jesús fue engendrado. Pero Juan fue engendrado en el vientre de Elizabeth su madre, estando Zacaría viejo, ella vieja y ella en este imposible de poder tener hijos. Pero ellos no habían morado mucho tiempo. Persistieron en la oración que eso debe hacer el creyente. No importa en qué posición esté dentro del cuerpo de Cristo, debe orar sostenidamente y no debe dejar de orar hasta que no ocurra lo que ocurrió con la duda. El juez injusto le contestó la atención y el Señor fue el que trajo esta enseñanza para mostrarnos la necesidad de oración. Dios le contestó a Zacarías, ya dijo cuando él pensó no hay esperanza. El ángel Gabriel vino de la misma presencia de Dios y le hace el anuncio que su mujer Elizabeth iba a concebir un hijo y su nombre sería Juan. Gloria al nombre del Señor. Jesús. Todo bien coordinado. Porque para la venida del Señor Jesucristo ya estaba profetizado que iba a aparecer un heraldo, el que iba a introducir a Cristo para la predicación del evangelio y la manifestación del evangelio. Así que seis meses antes el ángel Gabriel viene y anuncia el nacimiento de Juan, concepción y nacimiento. Pero ya todo el plan estaba marcado. Seis meses después se anuncia el nacimiento y la concepción vigilar, santa y perfecta del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María. Todo estaba profetizado. Gloria al nombre del Señor. El Mesías o el Salvador del mundo no iba a aparecer en el escenario de la predicación si no aparece primero uno que lo iba a introducir. Iba a llanar los caminos de Israel. Iba a preparar los corazones por medio de la exhortación, por medio del mensaje de la enseñanza y la práctica de una cosa novedosa en Israel que era el nortismo en agua. Juan cuidó mucho esa condición de llamado del ministerio y del compromiso. Juan, dice el mismo Jesús, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Y uno dice, bueno, hombres grandes y poderosos como Moisés, Abraham, gloria al nombre del Señor, Josué, Sansón, gloria a Dios, David. Todo esto fueron hombres destacados de buen testimonio, de poder, de poder, de presencia de Dios. Pero Jesús es Dios quien dijo, ningún que haya nacido de mujer es más grande que Juan el Bautista. Así que nos damos cuenta de lo grande que era Juan, porque Juan presenta al mismo Cristo y bautiza al mismo Dios. Porque Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ¿qué más tú quieres? El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Dios, ¿cómo dices tú que te muestre al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? El que me vea a mí, ya vio a Dios. Así que Juan el Bautista bautiza al Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Nadie más fue más grande que Juan el Bautista. Pero cuando Juan estaba para comenzar su ministerio o su servicio, se conservó, se cuidó mucho, andaba por los lugares desérticos comiendo miel y langosta. Es decir, guardándose la contaminación social, guardándose que no lo fueran a confundir, porque tenía una visión especial. Cada persona que tiene un llamado, gloria al nombre del Señor del ministerio, debe cuidarse para ejercer con eficiencia ese ministerio. Pero no solamente lo que tienen un llamado como profeta, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, sino todo el creyente, cada creyente, cada persona, debe cuidar privadamente mucho lo que es su salvación, su relación con Dios. Para ejercer ese ministerio en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo, para tener un ministerio exitoso y una vida exitosa, como creyente, una vida satisfactoria. Juan vino predicando. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo le dijo, ahora. Es el momento de manifestarse, es el momento de predicar. Igual no conocía al Señor, pero el Espíritu Santo lo envió. Ahora ya, llegó el momento. Hay momentos que Dios nos da a la preparación, nos llama a la salvación, pero nadie sabe lo que Dios tiene con nosotros. Sí sabemos que somos útiles y que tenemos que hacer el trabajo dentro del cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo no hay nada, ningún miedo y pálido. Todos tenemos dones, tenemos capacidades, tenemos gracias que Dios nos ha dado y allí, donde usted descubre que puede hacer algo, hágalo, porque es una capacidad y una gracia que Dios le ha dado. Juan comenzó a predicar, pero hacía énfasis en el arrepentimiento. Él no le estaba predicando a cualquier nación pagana, le estaba predicando al pueblo de Israel, que tenía una cultura religiosa de creer en un solo Dios verdadero. Ellos habían fallado, se habían descaminado, pero era el pueblo elegido de Dios. De ellos es el pacto, de ellos es la ley, de ellos es la promesa, ellos son los ayos, y de los israelitas viene el salvador. Muchas cosas básicas que tienen que ver con la revelación de Dios para el pueblo o para el mundo. Gloria a Dios. Pero Juan el Bautista vino con un mensaje. ¡Arepentíos! está llamando a una nación entera que se arrepienta, porque la nación entera andaba mal. Habían sectas dentro del judaísmo, ¿cierto? Pero sectas plagadas de tradiciones, plagadas de manipulaciones, plagadas de extremismos, plagadas de malas interpretaciones, eso había en Israel. Así que dentro del escrutinio de Dios, el pueblo tenía que arrepentirse. ¡Arepentíos! Porque el reino de los cielos o de Dios se ha acercado. ¡Gloria al nombre del Señor! Si el reino de los cielos se ha acercado, estaba cerca de ellos, pero ellos tenían que entrar, ser partícipes del reino de los cielos, no solamente ser partícipes del conglomerado o de la población llamada Israel. Ellos tenían que ahora ser parte del reino, parte del pueblo de Dios, que no solamente era el pueblo por la herencia o el pueblo del pacto antiguo, era el pueblo que se iba a arrepentir y el pueblo que se iba a convertir para formar otro reino. No, no el reino de Israel, sino el reino de Dios, que es la iglesia. El reino donde Cristo ahora mismo está brinando se llama la iglesia. Viene otro reino de Cristo cuando Él entra, aleluya, al final de la gran tribulación y establece el reino literal, pero ahora mismo hay un reino espiritual donde Él reina en su corazón, en mi vida y en la vida de los millones de personas. Cuando usted piensa la cantidad de millones con perdidos, que alaban y glorifican a Dios, es un reino. Panamá es un reino, tiene cuatro millones de habitantes. Estados Unidos es un reino, tiene trescientos y tantos millones, pero el reino de Cristo en la tierra ahora mismo pasa de setecientos millones gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué no hablar de mil millones? El ensayo y error, una religión por ahí tiene mil y tantos, los evangelios tienen unos seiscientos, setecientos. Uniéndolo, puede que el reino de Dios esté en unos mil millones de hombres o mujeres o dos mil millones del mundo, cuando alaban el nombre del Señor. Entonces, Jehová reina. La Biblia dice que Él reina desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. En los cielos, Dios reina. En los cielos hay millones y millones de ángeles. Gloria al nombre del Señor. En la tierra, hay millones, son mil millones, poquitos, pero en el cielo, Dios reina. y en la tierra, Dios reina. Dios reina en los corazones de los hombres y Él es rey eternamente y para siempre. Otros por ahí son reyes y dominan, pero su reino son efímeros, tienen términos y se acabarán. Pero el rey eterno es el que nosotros estamos adorando, orando y sirviendo en esta noche. Y en este reino es tan bueno que yo le hago la invitación a aquellos que no han conocido al rey de reyes y al Señor y al Señor que se llama Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados y que acepten a Jesucristo, al Cristo vivo, como su santo al oro. Bueno, el bautista comenzó a predicar, pero llamaba al arrepentimiento a la nación. De esa nación, de ese conglomerado, o la totalidad, de la población que escuchó el mensaje, siempre un sector obedecido y creyó. Un sector se convirtió. Y ese sector estaba cimentado. Ese sector tenía varios tratos sociales. Dice la Biblia, que llegaron las gentes, las gentes, y le dijeron a Juan, ya vemos. Igual le digo, el que tiene, denle el que no tiene. Y el que tiene una capa, de que, tiene dos tíos. Le estaba enseñando a compartir, a dejar el egoísta, y a mostrar, dar con la evidencia, de que habían recibido la palabra y sabían arrepentir. Sí, tiene que haber una evidencia de una persona que dice que es cristiana. Cambio. Aunque el cambio sea incipiente o pequeño, tiene que notarse el cambio que le amaneció. Tiene que notarse el cambio que es de día para él, ya no está en tinieblas. Viene otro grupo, que es el grupo de los publicanos, que también formaba parte de un sector de la sociedad. Y ellos también le dijeron, ¿qué haremos? Porque dentro del contexto, de la población judía, que estaban en la ley, ellos creían que, para ir al cielo, había que hacer algo. La ley le mandaba hacer algo. Y que para salvarse, tenían que hacer algo. Y hoy hay gente todavía que tiene ese concepto, que piensa que van a ir al cielo haciendo cosas. Y van a ir al cielo practicando aquello. Que van a ir al cielo por buenas horas. Miren, por buenas obras o buenas prácticas que el hombre haga, no va al cielo. Porque el hombre en sí no es bueno. Y si él no es bueno, nada de lo que haga es bueno. cuando aquel hombre, cuando aquel hombre se acerca a Cristo y le pregunta, Señor, maestro bueno, ¿qué haré para venerar la vida eterna? Cristo se lo queda mirando y le dice, bueno, yo no soy bueno como cualquier maestro. Bueno, solo hay uno. si tú me vienes familiarizando con toda la gente que tiene algo bueno, te equivocaste. Si me vienes viendo como Dios, entonces sí, porque bueno solo hay uno. Dios, entonces, usted no puede hacer nada bueno que la merece ganar la vida eterna, porque usted no es bueno. Yo tampoco. no hay nada en vuelo. Bueno, solo hay uno que es Dios. Yo le mando al Señor. Entonces, este grupo de los publicanos que habían nacido como judíos, pero la sociedad lo había roto un año. Publicano, pecador, perdido. Hay personas que están en el mundo que han nacido y ya el vecino lo rotula, el gobierno lo rotula o la sociedad le dice ese está perdido, ese está perdida, ese es pecador, ese es borracho. Ah, ya te rotularon. Pero Cristo te va a dar un rótulo nuevo. Mi hijo, mi hija, mi siervo, mi sierva, ese es el rótulo que te va a dar Cristo. y los publicanos que ya lo tenían como pecadores imperdidos, ellos también vivieron y se arrepintieron, aceptaron el mensaje de Juan y Juan lo bautizó en el río Jordán. Bautizado en el agua era un ritual de purificación. Todo lo que se bata se purifica, se limpia el agua, pero todo lo que se bautizaba entraba en ese simbolismo de una purificación esterna, física, que estaba simbolizado que por dentro estaba purificado, estaba limpio. y nosotros que estamos aquí, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oigan, nos limpió el día que aceptamos a Cristo, pero cada vez que cometemos un error o pecamos y vamos al Señor la sangre de Cristo sigue siendo eficiente limpiándome y limpiándome hasta el día en que suena el rapto, suena la trompeta y el diablo no te puede decir, está funcionando, la sangre de Cristo me limpió primero me salgó y luego he cometido error pero me han limpiado y yo sigo limpio al lado del nombre del Señor. Oigan, cuando usted se bata queda limpio pero al día siguiente ¿qué hace? Se bata y hay gente que se bata dos o tres veces bueno no vamos a blanquecer pero se bata dos y tres veces ya hay el retorno personal gloria al nombre del Señor y hay gente que se bata en la noche bueno se refleja pero lo que está buscando es la purificación este grupo de publicanos perdidos de calores según los estima y fariseos le dijeron que nosotros ¿qué haremos? ¿qué haremos? gloria el impuesto le digo los tuyos son 70 dólares más el tu apellido 20 más tiene que pagar esos son tu impuestos ellos exigían más de lo que la ley decía por eso aparece saqueo que era rico millonario porque a base de polma de exigencia y extorsión ellos se rehuscaban fuera del salario que le daba el imperio ellos cobraban más por eso Juan en el espíritu le dio en el clavo no exigan más de lo que está ordenado viene otro grupo y esto era de los soldados también escucharon y le dice y nosotros ¿qué haremos? porque estos son tres grupos ¿qué haremos? le dijo no hagan extorsión de nadie la policía lo que tiene la autoridad hace extorsión tiene una moneta de 70 dólares dame 20 y 20 bueno yo no estoy diciendo que eso no ocurre todo el mundo lo sabe pero usted no puede acusar a ninguno no hay al nombre del señor porque no hay nada escrito no acuséis a nadie injustamente si los policías si ustedes quieren mal lo acusan y quien te quita esa feja te acusa que te dio que hiciste y en el tiempo que yo era joven ya la gente cuando le iban a revisar un bolsillo se lo sacaban el policía te iba a meter la mano sacaba el bolsillo porque ahí te metía la coliguita del clínico mira lo que encontré aquí así que las personas de allá que iban a registrar aquí no hay nada gloria al nombre del señor entonces el hombre el bolsillo le está diciendo a ellos que moderen esa conducta si en verdad se habían arrepentido tenían que mostrar obras dignas de un hombre que se arrepentía cambio de mente cambio de actitud cambio de obras gloria al nombre del señor como ciudadano de un nuevo reino del reino de Dios gloria a Dios bueno el ministerio de Juan de Bautista es amargador pero luego que le presento esto Juan de Bautista que lleva de Bautista porque bautizaba era la señal distintiva de su ministerio bautizar a lo que se arrepentía pero una vez se encuentra Juan con Herodes Antipas hijo de Herodes el gran una línea de asesinos y gloria al nombre del señor y de gente que no respetaba la ley de Dios y Herodes Antipas fue a Roma y vio la mujer de su hermano hermosa simpática y Dios se la quita y le quitó a Herodes a su hermano Felipe se la quitó y la hizo su esposa cuando Juan comienza a predicar Juan le dijo no temícito tener la mujer de tu hermano no temícito tener la mujer de tu hermano no es fácil predicar este mensaje pero le estaba diciendo déjala de usted tú eres el que está dando mal ejemplo a la ciudadanía como jefe de Estado como jefe o rey no temícito tener la mujer de tu hermano carnal que era medio hermano gloria al nombre del señor Juan le escuchaba Herodes lo escuchaba perplejo pero Juan tenía el arrojo la valentía de corregir al rey no vendió el mensaje gloria al nombre del señor y Herodes entendía que el hombre era bueno y que era profeta y lo tenía así pero un día se hizo una fiesta de cumpleaños hay muchos que caen en la fiesta de cumpleaños no me cumplió ni algo ni tía ni prima ni hermana y van a la fiestecita van como cristianos llenos de Dios y cuando regresan con los ojos afuera regresan con los ojos afuera y tristes ¿saben por qué? porque en el cumpleaños cayero una fiestecita familiar que no tiene nada pero en el cumpleaños le dieron su pasito de de cerveza de cerveza y se sube en la gata tómate un poquito al contrario te sube la presión y después le dice oye pero tú puedes dar un bailecito aquí tanto no baile mucho y baila y se da susurrona al lado del Señor vive Cristo terminó el baile y le dice tú no eres cristiano tú te vi bailando ay ya que atribulación y el otro lo mira y le dice te di te probé y te adeliste tú no vas a la iglesia cuando él sale de ahí oye ya sabes con los ojos caídos cayó en la fietecita sencilla del cumpleaños bueno en los días tenía una hija que no era hija de dos y la muchacha era experta en danza de esa danza hindú de esa luz se ha violentado o de levantar la mano y mover la cadera en la batidera ¿no? ustedes no saben si ustedes ven la televisión y dice la hija que Herode le agradó leí en la palabra y no solamente Herode a los tribunos y a todos los que estaban con él en la mesa como le encantó la lascivia en la muchacha que era muy encantadísimo y Herode fue tan impactado que le dijo a la muchacha mira pídele lo que tú quieras que hasta la mitad del reino te doy por una bailada ¿cuántos bailan a los bailes y quedan siendo con la mujer ajena? ¿cómo tira paso esa? la tuya tira mejor y lo engolató y él prometió lo que no podía cumplir y lo que lo comprometía y la muchachita no sabía qué pedir y corrió donde su mamá su asesor mami ¿qué pido? oye la mamá le había dicho pide veinte cabezas de de ganada pídele una casa pídele tantos millones no la mamá le tenía un odio a Juan porque le decía está en pecado pero dijo suelta suelta al hermano de tu hermano vaya para su marido ella le tenía odio y dice esta es la oportunidad hija mía pídele la cabeza cuántas cabezas ruedan en las fiestecitas en los jardines en los boites en la fiesta social cuidado con tu cabeza que la puede traer aquí pero espiritualmente rodó pídele la cabeza de Juan el autista y ella corriendo bien mandada también era perversa con la mamá dame engreída dame ahora mismo no me venga con cuento que después el provee ahora mismo me da la cabeza cuando aprieta en el plato de mi comida y el hombre se puso triste pero quedó atrapado en su palabra quedó atrapado en su palabra y ahí están los tribunos los principales los sacerdotes de Israel los príncipes y no querían quedarse mal no quiso dice la vida desechar porque si yo le comprometo y creo que es malo debo decir no eso no lo voy a hacer pero no lo quiso hacer dice la vida que no la quiso desechar y dio la orden que el guarda que no era ningún guarda fue y lo decapitó en la casa y ahí terminó el ministerio de Juan el Bautista pero quiero que sepa algo Juan el Bautista no fue decapitado antes de terminar su ministerio ni encadenado ni encarcelado fue Juan el Bautista hasta que no terminó su ministerio Jesucristo muchas veces decían echarle mal pero como no había llegado el tiempo nunca lo pudieron agarrar porque Dios es el que determina las cosas y aunque la gente esté al lado y quieren hacerte daño no pueden hacerlo cuando tienes el amparo el respaldo de Dios no te podrás tocar en estos días estaba escuchando un testimonio de una muchacha muy bien parecida pasada y un satanista dijo ahí está que la llevo y la siguió y la seguía pero era satanista de los malos todos son malos y la muchacha y un día la cansó y la comenzó a a ir a volar y a decirle cosas y él le dijo el Señor te reprena tú no tienes nada que hablar conmigo otro día y él dice que no sabía porque él fue bien armado con las armas del enemigo otro día el Señor te reprena tú no tienes nada que hablar conmigo entonces lo dejó y le dijeron a esa no esa se pasa ahora hablándole a su Dios tú puedes ver por ahí gordita chata flaca blanca rubia negra coge de esa también pero esa no esa no la puede tocar cuánto alaba en el nombre del Señor esa no la puede tocar porque no tenemos injerencia sobre ella ella le sirve a su Dios hora y clama alaba 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 dale gloria dale gloria así que cuando Juan terminó su ministerio y fue la voluntad de Dios murió de esa forma Dios determina cómo usted va a morir no en la víspera cuando Dios determina cómo el Señor le dijo a Pedro cuando tú eras joven tú te enseñas y tú vas para donde querés pero cuando ya ya sabía otro te va a guiar y te va a llevar a donde tú no quieras dándole entender de qué forma la muerte de Pedro iba a glorificar a Dios ya sabemos que Pedro murió con la cabeza hacia abajo porque dijo yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor crucifíquenme con la cabeza hacia abajo alaba el nombre del Señor la Biblia dice sea que vivamos o que muramos somos de quién del Señor tú eres del Señor vivo muerto eres del Señor nadie te puede arrebatar en las manos de Dios vivo por lo tanto sirvele a Dios sé fiel y acuérdate el arrepentimiento es masivo para entrar al cielo cambio de dirección cambio de mente cambio de actitud no para aparentar como yo he enseñado esta mañana que el Señor le diga a los escribas y los pareces hipócritas ustedes invalucan el mandamiento de Dios por nuestras prevenciones Dios dijo honra a tu papá y a tu mamá y dice es colombiano toda la fe porque usted puede andar estoy limpio todo se lo diario invalidando el mandamiento de Dios por nuestra tradición usted no lo invalida usted lo paga a su mamá y sabe que después de arrepentirse hay que mantener las condiciones de salvo de salvo y de salvos que Dios les bendiga gloria a Dios 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 grande leablande a Dios va a hacer para Cristo tu corazón para que el sea salvador boya solamente el Salvador, de por allá, no, ahora va a estar contigo, Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi Salvador, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, todo mi corazón, alma, cuerpo y espíritu, te lo entrego, sálvame, Jesús, límpiame con tu sangre, y recíbeme en tu reino, mientras yo viva, que te sirva, Señor, amén. Amén, joven, usted ha recibido a Jesús como el Salvador, el Espíritu de Dios ha venido a ti, tus pecados todos han sido perdonados, ahora necesitas seguir este camino, todo lo que aquí está comenzó a decir con usted, un día aceptamos a Cristo, entonces le viene una dieta o una receta, leer la Biblia diariamente, orar y hablar con Dios, y asistir a una iglesia, si puede venir a esta, con mucho gusto, y luego, en la medida que vas aprendiendo, lo vas aplicando a tu vida, practicar la parada, todos estos niños, los padres lo dan formando, y le dan tareas pequeñas, y el proceso de aprendizaje viene desde el hogar, en la niñez, cuando ya tiene 15, 16, no sabe muchas cosas, pero comenzaron, poco torno, no sabía, en vez de llevar a Dios, venía para acá, no, yo te dije que la mierda, y a la próxima, él sabe que es lo que lleva, y así usted va a ir poco aprendiendo la cosa de Dios, y con el tiempo, tal vez va a estar predicando, aquí lo que me fue, que Dios te ha venido. Amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga a Max, cuántos están sin empleo, cuántos tienen deudas, cuántos tienen problemas financieros, me imagino que muchos de mis hermanos aquí presentes, pero hay una palabra en la Biblia que nos da esperanza, esperanza, y está comenzando la Biblia, las 10 primeras palabras de nuestra Biblia, en Génesis 1, 1 dice que en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y tal vez dirán ustedes que tiene que ver eso con nuestras deudas, con nuestra situación financiera, tiene que ver mucho porque es a ese Dios que nosotros le servimos, es a ese Dios que nosotros oramos y clamamos. Así que como dice en el Salmo 121, nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así que hermanos, no nos pongamos tristes por nuestra situación económica, sino que con corazón alegre, porque dice la palabra del Señor, que Dios bendice al dador alegre. Así que vemos la ofrenda, vemos los cielos con alegría, porque hay una condición. Dice la palabra, que Dios bendice al dador alegre. ¿Qué me dice esto? Que para venir a traer la ofrenda y los diezmos, debemos venir con gozo y con alegría. No por cumplir, no porque tenemos que dar el tiempo y con tristeza, no. Alegres, felices y contentos. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a estar orando para que el Señor escuche este clamor y abra la ventana de los cielos. Altísimo Padre, Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora, primeramente, yo le doy gracias, mi Dios amado. Porque a pesar de la situación, Señor, usted siempre se ha mantenido fiel, mi Dios amado. Le doy gracias, Dios Todopoderoso, por los alimentos, Padre Celestial. Y le pido, Padre, de la gloria, mi Dios amado, que usted bendiga las ofrendas y los diezmos que vamos a depositar en el alfolí, mi Señor. Señor, usted conoce la situación de cada uno de nosotros, Padre, de la gloria, Dios Todopoderoso. Por eso en esta hora, Señor, yo le pido que usted nos bendiga, Padre Celestial, para poder ofrendar y diezmar más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La honra y la gloria es suya, mi Dios. Le pido, Dios Todopoderoso, que los diezmos y las ofrendas hoy depositadas en esta noche, Señor, sean multiplicadas como usted lo hizo con los panes y los peces, mi Dios amado. Porque suyo es el poder, suyo es la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cada paso cosas que da por la senda y llevar al Dios. que temer engañarlo jamás al Señor no podrás hay un Dios que temer cada paso queda con la cena hay un Dios que temer engañarlo jamás al Señor no podrás hay un Dios que temer Dios temer Dios te ve mira el camino donde va Dios te ve Dios te ve engañarlo jamás al Señor no podrás cada paso queda con la cena hay un Dios que temer engañarlo jamás al Señor no podrás hay un Dios que temer cada paso queda con la cena hay un Dios que temer engañarlo jamás al Señor no podrás hay un Dios que temer Dios te ve Dios te ve y al Señor no podrás Dios te ve Dios te ve Dios te ve Dios te ve y engañarlo jamás al Señor no podrás cada paso queda con la cena que temer hay un Dios que temer que temer engañarlo jamás al Señor no podrás hay un Dios que temer 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 engañarlo jamás al Señor no podrás hay un Dios que temer Dios te ve Dios te ve y a mí mi mundo te va Dios te ve Dios te ve y al Señor no podrás Dios te ve Dios te ve y a mí el Dios que temer Dios te ve Dios te ve y engañando jamás de volar. Y yo te ve, yo te ve, mi amigo, mi amigo, mi amor, mi amor. Y yo te ve, yo te ve, y engañando jamás de volar. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Vamos a estar orando así para quedar despedidos y a los locales, a la poderosa mamá, que es la presencia de Dios. Y los ayuntos que nos firman el día de mañana, jueves y viernes, y el sábado, el domingo, y el culto, el domingo, escuela dominical, día a las cinco de la tarde. Por eso, Padre Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por las palabras de Dios escuchado y emocionado en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Gracias, Padre, por la pecada. Hermano, hermano, visita que ha venido en esta noche a darte la gloria, la honra y la alabanza que solo a ti te pertenece. Oh, Rey de Reyes, Señor de señores, admirables, consejeros, príncipe de paz. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, bajo tu presencia, bajo tu cobertura, bajo tu poder y el Espíritu Santo. Amén y amén. Y que Dios me lo bendiga, y que Dios me lo guarde, y que nos lleves con bien. Amén. Amén.